Así se vivió el cumbiatonazo por nuestros 15 años. ¿Cómo está? Ya estamos por iniciar el cumbiatonazo por los 15 aniversarios de Radio Nueva Cucu. La gente ya está ingresando y están preparados porque hoy definitivamente celebramos. Así que, ¿qué esperas? Ven y acompáñanos. ¡Más fuerte, amigo! ¡Es temprano! ¡Está fresquito! Pero ahorita es tu cumbia. ¡Radio Nueva Cucu! Para saber cuándo vendrás y cuándo vienes, tu cuerpo baila. ¡Fuerte! ¡Sí! 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 y ah ah y 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 yo soy un hombre, soy un hombre Soy un hombre, soy un hombre Soy un hombre Y yo soy un hombre Soy un hombre Y yo soy un hombre Un hombre espectacular Todo está listo en el escenario Todo está preparado, señores y señores ¡Todo! Esta tarde son incidentes, señores y señores ¿Quién viene aquí hoy? ¡Señoras y señores! ¡Ya con vosotros! ¿Quién? ¡Brian Aranda! Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás ¿Dónde están los que se van a quedar Hasta las últimas consecuencias? Si te quieres contar Yo no voy a perder A tus sueños sin volar No puedo más salir Con nubes de cristal Te canto en los años Guantaban para ti Te juro que te amo En fin Y yo no sé Que no quise escuchar Que no te ponen Que no te llen посмотрим En un loco Que no te llen Me regaló una asesina Una asesina que mató el amor Con un secreto de envenenador De mis tormentos fuiste ser peor Y me salió una asesina Si piensas que sin ti voy a morir Así que en poquitud ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver lo malo Para mi corazón solo es un descanso Si esta casa hablará, confesaría Somos un par de locos que amas sin la vida Si esta casa hablará, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará, se escribiría Por el dedo, se nota que no me interesa Se nota que hay amor, entonces ya no hay más que ser Más fuerte a mi gente Nueva Q Cumbias y risas Nueva Q Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más Trescero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y coma de licor Se repite Se repite De borracho a mi dolor De borracho Cada vaso de dos Se acaba de fin La rima por la rima la apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Morarás Recordando Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Que nos cumpla feliz Que deseamos a ti Que nos sigas cumpliendo Hasta el año 10 ¡Eh! ¡Eh! Él me dijo su valor Que ese amor no es para ti Y yo nunca, nunca fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sacado el corazón Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor ¡Feliz quince aniversario! Radio Nueva Q QQ Cumbia